Oí, después de tanto amar así, sé, sé, sé que tanto amarte no me hizo feliz por ti. Sé, sé, sé que tanto amarte no me hizo feliz por ti. Un pelo más hermoso que he vivido contigo. Los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora debo marcharme, pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alegro, no sin antes decirte. El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz. Y en mi adiós te deseo lo mejor, pero estés donde estés. Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte. Si tú quieres mi amor, para mí no me importa. Yo te quiero morir sobre todas las cosas. ¿Qué es lo más hermoso que he vivido contigo? Los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora debo marcharme, pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alegro, no sin antes decirte. El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz. Y en mi adiós te deseo lo mejor, pero estés donde estés. Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no. Trataré de olvidarte, si tú quieres amor. Para mí no me importa, yo te quiero morir sobre todas las cosas. No teundинos. No, 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 no. A verano. No, no, no. Sin antes inicial, el tiempo que duró... No cae cantares, tú pedas, we��ón. la hueá larga vamos a hacer un tema chiquillos que vamos a hacer un pequeño homenaje a un gran artista chileno que falleció hace pocos días o semanas atrás él se llama Luis Chino Urquide no, no este es Chino la de donde habría sido grande hueón no, este es Luis Chino Urquide un gran compositor y un integrante del grupo los Bricka Brack vamos a hacer el tema que se llama no sé bien en homenaje a él porque fue una persona muy importante en el ámbito artístico de cada uno de todos los seres queridos que ya ya que bueno ya me fui en la ola ah no pues está pues en serio hay que apoyar aquí pues en homenaje hay que respetar hueón y respetar hueón y respetar hueón vamos vamos yo sé bien yo sé bien que nunca pasará algún día quizás llorando tal vez de nuevo me estés besando o quizás nunca te acuerdes de mí nunca jamás PA Cbooks estas fruteras No sé bien mi vida lo me voy a deducir la leche Yo lo sé bien yo sé bien Que nunca pasará algún día, quizás llorando, tal vez de nuevo me estés besando, o quizás nunca te acuerdes de mí, nunca jamás. Muchas gracias. Ya, 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 los vimos, ahora, ya, los vimos, los Robregues, ya, ya, los vimos, ya, ya, los vimos, ya, canta po' conche de madre. Ya, los vimos, ya. Déjame alante sobre el viento sin documento, ya, no tenés ni auto, ya, no. Ya, los vimos, ahora, ya, 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 ya. Ya, listo, ya, lo fuimos, ya, me fui Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Déjame que recién esta noche los ojos Ya, lo fuimos, ahora Ya, listo, lo fuimos, ya, cagamos Ya, vamos, vamos Hay que seguir mediendo de esta cosa Que no está tan rota Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí Porque en esta vida no quiero pasar más ni bien, pero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí Porque mientras pero por ti me muero y no quiero seguir así Déjame atravesar el viento sin documento Que lo haré por el tiempo que estuvimos hoy Infinita, porque no me da salida, porque parece monumental Porque buscando tu sonrisa da mi vida Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí Porque en esta vida no quiero pasar más ni bien, pero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí Porque mientras pero por ti me muero y no quiero seguir así Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí, porque sí Porque en esta vida no quiero pasar más ni bien, pero sin ti ¡Puta la wea larga, wea! Porque sí, porque sí, porque sí, porque sí Porque mientras pero por ti me muero y no quiero seguir así Porque sí, porque sí, porque sí, porque sí Porque mientras pero a ti contigo ¡Puta se ahí terminando la wea bua! Ya, vamos, güey, el aspiro Puede que transpire, güey, o no La culpa la tiene el chino porque el güeyón Fuimos a comprar las camisas Y el güeyón compró camisas más gruesas que la chucha Claro, como yo toco en guitarra Yo tengo que güeyar con Chetumani Ojalá le quiste las camisas, güeyón ¿Vos fuiste el que le quiste las camisas? Sí Esta es la balanza de toda la mañana, concha Es que la pichula mía tiene gusto a vainilla Ya, chiquillos, vamos, estamos al tiro Buenas tardes, primero que nada Ojalá que lo estén pasando bien Queremos que ustedes lo pasen bien Y así, puta, a todos lo vamos a pasar bien, güey, ¿verdad? Puta, que yo hablo lindo, concha ¿La estáis mandando? Claro Si el primer día de casado despierta el marido Queda mirando a la señora y le dice ¿Cómo amaneció, mi amor? Dí el Noel Al segundo día despierta la queda mirando y le dice ¿Cómo amaneciste? Y al tercer día la queda mirando y le dice ¿Amaneciste? Así son los güeyones Claro, chiquillos, Martín Oye, igual que, ¿sabes qué? Había un compadre que tenía una pequeña duda El buen decía, para adentro decía Oye, los turnios mirarán doble o no? El buen pensaba, tenía esa duda Porque es lógico que todos los turnios O sea, cuando uno se pone turnio Me dole, ¿cierto? Mira, ponga Mira, ponete turnio, mira Mírales ¿Cuántas viste? La buena que tenía esa duda, ¿va? Y se acuerda justo que tenía un amigo Que era turnio Justo se acuerda que tenía un amigo Parte donde el amigo Que era turnio Golpea la puerta Y sale el turnio Y el turnio le dice ¿Qué hizo el fuerte, güane? Había un alto cabrón chico Con la abuelita en la casa Cumpleaños Y la abuelita la tenían sentada Ahí en el comedor Ahí en una silla Molestaban los cabrón chico Y de repente la viejita Se empieza a ir para el lado Y los cabrón chico ¡La abuelita! ¡La abuelita! Ay, y pará la viejita De repente de nuevo al rato ¡La abuelita, güeyón! ¡La abuelita! ¿Ves que la abuelita? Tres, cuatro veces Bueno, al último suce Ya se iba a caer de nuevo ¡La abuelita, conchino! La enderezada se paró la viejita Bueno, me van a dejar Tirar el pie o no, conchino Tengo la boca seca, güeyón Nada, que me saque Le estuve chupando la connuete No momia, pues, conchino Ustedes saben cómo hace el amor Una contadora Cómo hace el amor Una vendedora viajera Y cómo hace el amor Una extremista ¿Saben? Yo no sé Ya, que es lindo Cuando hay comunicación Conchino La contadora hace el amor así Más 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 Me tenés caliente, conchino Me acordé de Juan Carlos La contadora Más Más Igual Cáqui La aventura viajera hace el amor así Me voy Me voy Me estoy yendo Hoy Que ha pasado tanto tiempo Ya no me estoy De nuevo Que hoy Que hoy Hoy es un sueño Estar contando Las cosas me serán Hecha Sufrir Sabe Tú Tú Qué dura Fue La Hiel Hoy se arrancó con los Aves Mi Tanta Maldad ¿Qué crees que es velorio conchetumare? Tanto Dolor Que hoy Parece un sueño Estar contando La Que hoy Estar contando La La Cosa Miserable Chosa BELLS La 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 Ne Quوق Pásale el chaleco que tiene c***o con Chetamaya. ¡Vamos, chino! ¡Vamos, chino! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Vamos, chino! ¡Mami! ¡Corta! ¡Mami! 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 No sé, Alessandro, por favor. No sé, algo mancha, te digo más rápido. Ya, vamos. No sé, algo más rápido. No sé, algo más rápido. Casi, me tragué la lengua, conchetumán. ¿Qué guay te pasó ahora? ¿Qué? ¿Qué? Y dice, así. Estamos cansados, güey. Ah, si ustedes cómo bailan tanto, por chucha de su madre. Ya. Aprende a tocar guitarra, por chucha. E igual, güey, hombre. No, 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 no. Ay, 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 ay. ¡Tulche de su madre, sweatshirt! Ahora sí. Tíg, 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 tíg. ¿Qué te falta, mujer? ¿Qué te falta, mujer? ¿Qué te falta? ¡Mi chula! ¿Qué te falta si estoy a tu lado? Soy feliz y no soy desgraciado, yo tengo madre que llora por mí. ¡Mi chula! ¡Mi chula! ¡Mi chula! ¡Mi chula! ¡Mi chula! Yo primero conocí a mi madre y después a una engrata mujer. ¡Mi chula! ¡Mi chula! ¡Mi chula! ¡Mi chula! ¡Mi chula! ¡Mi chula! A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me digan que aunque barro el suelo, ser agresiva como gato en celo y ser tan tierno como el león con sueño. A mí me gusta andar de leña suelta, aunque me digan que aunque no vale la pena, y entonces yo canto, canto pura fea, si me olvido la leja de esta fea. Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy. Voy a traer el pelo suelto, voy a ser grande como quiero, aunque me traten de indecente, voy a traer el pelo suelto, no, no, no. Voy a traer el pelo suelto, no, 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 no. Voy a traer el pelo suelto, no, 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 no. Y error, te lo sorgas, te lo explico. ¡Listos! ¡Listos! ¡Y voy! ¡Y voy! ¡Y voy! ¡Y ven! ¡Voy a traerle el pelo! Esta huella siempre la ha sido más corta, lo que pasa que el guardia me estaba chupando la corneta. ¡Ya! ¡Seguimos guayando a tiro nomás! ¿Cómo estáis, Chirito? No, menos nada. ¿Voy a mostrar chistes? Ah, una niña. Quiero escuchar un poquito de música. Una niña de lente. ¿Qué no es Ana Gabriel? ¡Sí, linda la pinta! ¿Puedo escuchar un poco de música? ¿Te gusta? ¿Y anda con lente para ver la pichula más grande? ¡Seguimos, mi hermana! ¡A 500 la chupita cada uno! ¡Ah, bueno, mamá puta! ¡Ya anda hasta con collas para pulga, conchito menos! ¿Y el chino se queda? ¿Está escuchando música? ¡El chino! ¡El Lolo! ¡Ay! ¡No le da! ¡Guau! ¡Se cree de perro el chuche de su mano! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Oh, yes! ¡Ok! ¡Chino! ¡Oye! ¿Te gusta el pico? ¡Ok! ¡No escucha, vos hueónos! ¡No escucha! ¡No le da los camarógrafos! ¡Ey! ¿Te gusta el pico? ¡Ah, este hueón es más verazas! ¡Gordo! ¡Vos no tenéis nada, esas hueás, po! ¡Pero yo también estoy jugando, po, hueónos! ¡El chino no escucha ni una huele! ¡Chino! ¿No es cierto que yo a tu señora le hice chupete? ¡Sí! ¡No es cierto que yo te cagan en la casa! ¡En la casa te cagan! ¡Ok! ¡Oye, chino! ¡Súbete, mi hija! ¡Ven, ven, ven! ¡Chino! ¿Te afilarías ya esa huele que está abajo? ¡Venga, hueón! ¡No, no, no, no! ¡Se es corto, pero no, hueón! ¡Ya, sí! ¡Dáne más! ¡Ya, sí, la cago! ¡Hola! ¿No están bajando a mí? ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Una pichona chica! ¡Una pichona grande! ¡Esa pichona es el pato! ¡Esa pichona es el pato! ¿Qué pasó? Bueno, oye, Flaco. ¡Ah! ¿Sabes, siete religiosos? ¿Religiosos? ¡Sí, pero... ¡Se al parte Meléndez que así lo cagaron por los siete religiosos! ¡Sí, pero los siete... tienen que ser siete tiernos! ¡Ah, ya, dale, va! ¡Ya! ¿Sabes qué? Estabas, yo, tú, este siete con todo respeto, ¿eh? Estaba Jesús crucificado, y él siempre cuando hablaba como que rimaba, y él decía más o menos así, Magdalena, Magdalena, ven y bésame la melena. Se acercaba Magdalena, le besaba la melena. Después decía, Andrés, Andrés, bésame los pies. Se acercaba Andrés, le besaba los pies. Después decía, Federico. Federico. ¿Por qué te vas, Federico? 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 Está Jesucristo la ando en los blue jeans. Tenía que ir a la última cena, pues, weón, no vienes. Y se le acerca a San Pedro, le dice, ¿Jesú? ¿La vais? No, weón, Levi, con chico. Oye, mi hermano, manchito religioso, este le va a costar abajo, ¿eh? Y a Jesús, con la cruz así, ¿eh? Y a Balacar. Balacar, vamos. Ya no se puede, ya no. Ya va, ya. Trae este pelo, le dice, ¿Don Kichu, la tele? Seguimos con los chistes religiosos, ¿no? Ya no va. ¿Te puedes echar un garato, no es cierto? Fue una monjita a él, los enfermos, al hospital, ¿ah? Llegó a la primera cama, un guanre cagado, se le acerca y le dice, ¿Cómo está, hermano? Como la huella madre. Y la mosca le dice, con ese vocabulario te va a mejorar el día del pico, chichito. ¿Me hacía otro de monjita? Ya, me hacía otro. Ah, bueno, no va. En una población, bien pobreta, sí, se cruza un burro por el camino, bueno, y lo atropellan, concha. Cagó el burro. Y toda la gente, bueno, donde vio el burro, bueno, empezó a sacar carne, concha. Todos los hueones sacándole. La única hueá que quedó botada al final parecía esta hueá, más o menos. La media hueá, pues, ya tenía el medio taco, concha. Toma la mica. Y no viene pasando un curado, muerto. Y se tropieza con la hueá, pues, ya. Concha, su madre, ¿qué hueá es? Y la gala. Ah, media pichura, no. Y el hueón llega y le da la hueá que tiene botada en la calle, concha. Y toma hueón al curado. Ah, concha. Y no cae entre un convento, concha. Cae al medio, así, del patio. Está la monja jugando una pichanga, concha. Y la ve una monja, hueón. Puta. Pesca la hueá y se pone a llorar. Y va corriendo, madre superiora. Madre superiora. Entra a la oficina, madre superiora. ¿Qué pasó? Mataron al padre Ricardo. ¿Qué pasó? ¿Hay otro? Yo una vez no quiero más respeto. Más respeto. No me riego. ¿Te cuesta otro religioso? Ya no va, ya. Había un cura y el niñito siempre había un cabruchito que le robaba todas las limonas, bueno, para meter las manos en las monedas. Le echaban 500, el hueón echaba 200 y sacaba el billete. Y un día le dijo al cura, ¿cómo le digo a este hueón que me está robando? Así que pensó y dijo, chucha, lo he hecho, ¿quién me ayuda? Lo llama un día y le dice, ay, ya sé ya. Mira, Juanito, ¿por qué no te confesáis, hueón? Pero parece que yo soy católico, yo le ayudo en todo, ¿por qué me tengo que confesar? Puta, yo también me confieso con los otros sacerdotes. Puta, el domingo, ¿cómo estamos? Listo, el domingo. Llegó el domingo. Juanito a confesar. El cura y Juanito se hinca ahí. Y el cura va al grano al tiro. Juanito. ¿Tú sabes quién se está robando la moneda de la alcancía? ¿Ah? Cabro chico. ¿Ah? ¿Tú sabes quién se está robando la moneda de la alcancía? ¿Ah? No se escucha ni una hueá, padre, que fuera. ¿Vos te estáis robando la moneda de la alcancía, conche, tu padre? Le dio la hueá cura, pues, Juan. ¿Ah? No se escucha ni una hueá, padre, que fuera. ¿Cómo no se va a escuchar, Juan? Venga para acá, pues. Se cambia, ¿no? Se pone el cura y el cabo y el cabro chico entra al confesionario. Mire, padre, yo le voy a preguntar a una hueá. ¿Ya? Y el cabro chico le dice, Padre, ¿es verdad que usted se está afilando a mi hermana? No se escucha ni una hueá que fuera. Cuéntate del otro. Esa hueá muy pojó, me voy a ver. Es que no la callan, es que tienen que cantar la música. Ya, dale, dale. ¿Usted me acompaña a la música? Ya. El refor de esta hueá. Está Jesucristo ahí en la cruz, pojó, ahí. Está veraneando. Las cruces. Está Jesús ahí, ya está, ya está listo para la foto, ya. Está los otros dos hueones al lado, pojó. Está ahí reiendo, está ahí cagando, conche, tu madre. Está los otros dos ahí, pa' rabá. Y el otro, ¿cómo se llama el otro? Barrabás, Condorito. En ese tiempo estaba Barrabás y Condorito, las reitas buenas estas, pojó. ¿Qué me preguntáis a mí, conche de tu madre, que estuvo en ese tiempo? Yo tampoco, pojó. Y estaban los tres ahí, pa' rabá, ya murieron los tres, po. Y de repente Jesús levanta la cabeza, y mira a Barrabás, y le hace, y Barrabás de allá. Después, mira a Condorito. No, no. No. A los ocho hueón que está en la cruz. ¿Qué le hace? Y el otro le hace. Y empieza a los seis. ¡Tarán! 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 Este abuelo que empecé ayer, dejé la cagada, conche, tu madre, ya. Una de ellas estaba en una fiesta, pues sí. Y está ahí que... Venga, yo les voy a contar. Está ahí que... Una de ellas estaba con los cabros ya en la población. Sí. Me contaron el chiste de las Tres Cruces. Ya. Y ahí yo me aprendí esa canción. Ya. Están clavadas Tres Cruces al mar. Espera, voy a ir a buscar el papel donde lo tengo notado al final de la casa y yo por el partido. Ya, hueón. Los va a castigar Dios por estar contando, hueá. Oremos. Buenas noches, queridos feligreses. Buenas noches, conche, tu madre. Vamos a empezar la misa. Voy a tirar una pelota de ping-pong. Dios. Y al que le caiga es un pecador. Dios. El cura pesca la pelota de ping-pong, la tira con la mala suerte que rebota y le cae a él. El bote no vale. Había un cura que tenía que hacer una mesa, pero tenía un problema. Le habían robado el cuadro la última cena. O sea que el hueón estaba en pelota porque no tenía el cuadro. Yo soy el mal, hueón. Entonces el cura se acordó que tenía un amigo que vivía en la esquina que era pintor. Pero era guiña para el copete, hueón. Así que lo fue a buscar y le dijo, hueón, píntame el cuadro, pero sin tomar. El hueón le dijo, al tiro, hueón. Total, algo me pagaré, porque ustedes parece que ganan plata. Entonces el hueón, antes de pintar el cuadro, se pasó a una botillería y se compró un café de 300 grados, hueón. Lo compró en un regimiento por conche tomar a día de cualquier grado. Se metió a la iglesia y empezó a pintar el cuadro. Copete que se tomaba, pincelazo que daba. Pincelazo que daba, copete que se tomaba. El hueón está allá, raja, po, hueón. Meta copa, hasta con la corneta, conche tomar a pintar. Terminó de pintar el cuadro, se fue. Al otro día llega la hora de la misa. Hasta en el techo habían peregrinos, feligreses. Esos hueones quedan para allá, po, hueón. La guay, el cura, dijo, buenas tardes, queridos feligreses. Y bienvenido a los peregrinos, que también vinieron. Les voy a mostrar el cuadro, la última cena, que la pintó un gran pintor chileno. El cura destapa el cuadro. Y está a la media cagada, hueón. Chucha, habían cuatro apóstoles peleando en una esquina, hueón. Cinco apóstoles estaban afilándose a la María Magdalena allá. El cristo estaba raja y curado arriba de la mesa. El cura, con buenas palabras, llamó al hueón y le dijo, Oye, conche tomar, ven para acá. Media cagada que te mandaste, hueón. El hueón le dijo, Bueno, no sé, yo los dejé comiendo a los culeos, no sé qué hueá pasó después, po, conche. Ya, chino, hueón, no va. Ya, no va. ¿Sabes, pandillo? ¿Qué? Yo te estaba mirando, te estaba observando recién. Ya. Mira, ¿sabes qué? Tú tienes buena pinta. Bueno, trato, por lo menos. Sí, me gusta. Tú tienes buenas piernas. Ay, gracias. Media corta la hueón. Es que la bolnero está muy larga. Claro. Buen físico, buen pecho. Estoy haciendo dieta. Sí. Para este video me preocupé de mi persona. Claro. Me gusta que te preocupes. He bajado diez kilos. Diez kilos. Qué bueno, me gusta eso. Buen cortepelo. Bueno, no puedo hacer lo mismo de ti, pero me corto el pelo. ¿Tienes bonitos ojos? Bueno, veo puras hueás, pero para algo sirven. ¿Tienes bonitos labios? Bueno, los chupo por lento, pero para algo sirven. Pero la única hueá que la caga es la nariz, concha de su madre fea que te digo. Sí, porque yo, ¿qué te pasa, concha de su madre? Puta, la nariz, concha de su madre fea. ¿Qué, hueón? Mira, la hueá fea, miren la nariz. Bueno, yo no estaba para abajo, pero ahí, en nariz, al fin al cabo. A ver, Patricio. ¿Qué? Mira para acá. Mira, pues, mira. No, po, conchino, me ven a apoyar. No, si no te va a molestar. Mira para acá un poquito. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. ¡Cállate! Tú vas a cacarte de la monchito para allá, pues. Es la realidad, po, con la realidad. Ya para, que se está enriendo de mí. Por favor, ya. Tenés que aceptar la hueá, po, hueón. Harto fea, la nariz, encurvadita así para abajo. Este hueón, cuando se suena, se come los mocos, hueón. No se río nadie. Oye, oye. Este hueón, cuando la mamá le enseñó a burlar, le daba pan con vino. Sí, para los chicos. No lo entendí, esa hueá, pero... A los loros, po, conchetumare. Este hueón estuvo dos años en la guata de la mamá. Quedó un ganchado. Fíjate despacio, conchetumare. Oye, para vender bebidas, no se hace problema por destapador. Esta hueá, esta hueá se me ocurre recién. A mí, que vos, te quedan todas las poleras angostas contra el cuello. No es que donde se las pone, se las pone. Ahí está la hueá. A mí, que este hueón, cuando chicos, no lo dejaban salir para la calle. Y se asomaban mucho por el vino para por aquí. A mí, que este hueón, con una pura fumada de cigarro, fuma toda la noche. Y se le devuelve. ¿Qué decís, por? ¿Narie de cacho paraguas? ¿Qué decís, por? ¿Narie con vos los hijos? ¿Qué decís, por? ¿Feo conchetumare? Es una pena, hueón, es una pena, hueón. ¿Cómo se juegan? A mí, esta cosa me ocurre. A mí, este hueón ha andado muchos motos, y con el casco. ¿Qué te juegan? Sí, lo culiado. ¿Sabés qué? Ponete un palito de fósforo aquí. Y te lo prendí, cosa que te la churrasque la mujer. Déjate de molestarme ya, Roberto, por favor. Se están todos riendo de mí, hueón. Voy a contar la historia de mi vida. Yo voy a contar porque tengo la nariz así. Voy a contar. Uno, dos, tres, voy a contar. De vuelta voy a la mano más conchetumare. Mi papá tiene la culpa. Sí tiene que ver mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá, cuando se casó con mi mamá, mi papá pescó a cachimboy a mi mamá. Eso es obvio. Sí, y mi mamá quedó guatona esperándome a mí. Ya, hay que hacer esto. Y yo era ladrón cuando era chico. Ah, ¿no veis? Porque cuando mi mamá se la ha hecho en el front play, yo le robaba el jabón. Ya. ¿Y sabés que mi mamá tenía tremenda guata? Ya. El ombligo a la rechucha para allá. Oye, ¿por qué? Porque yo era chico, fui con todo, entonces sufría. Esa hija, pasaron nueve meses. Nueve meses. ¡Nueve meses! Y mi papá pescó a cachimboy a mi mamá de nuevo. ¿A los nueve meses? A los nueve meses. Cuando puta yo estaba colgando. Y mi papá le metió a la hueá para eso. Y yo veía la pichula conchetumare. Mira cómo me dejó, güeyones. De ese día que le agarré un asco al pico. ¿Sabes, Patricio? ¿Qué? Que a mí me pasó algo parecido. Ya. Pero yo estaba a dar vueltas para otro lado. Y desde que ya cambió mi vida. Hablando de narigones. Me cagué conchetumare. Había un narigón que estaba esperando micro. Y la narigón tenía tremenda chaveta. No tenía loro, tenía whistle, culiao. Estaba esperando micro. Tenía el medio taco para allá por la barrica. De repente pasa un auto soplado. ¡Pah! Y le cortó la nariz. El hueón quedó así, peor. Así. Quedó así, gangoso. Y le gritó al auto. La punta que te parió. Se devuelve el auto, saca un buen de dos meses. ¿Qué dijiste, güeyones? Nada que la culpa la tuve yo. Oye, ¿sabes qué? Un compadre viene humilde así a un restaurante. Él se humilde, se. Con la calle estaba allá. Y dice. ¡Ay, chucha! ¿A eso, padre? ¿Quién quiere mirar? Nadie lo ve con? Ya, güeyones, ¿quién quiere mirar? ¿A ti no lo va? Nadie, pues. Ya, pues sí, madre. La otra igualdad, ¿quién quiere mirar? Te paro un buen de dos meses. ¿Se va a querer mirar? Ya, aquí hay uno. ¿Quién quiere mirar con el caballero? No, 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 no. Ha llegado hasta Santiago, procedente de Hong Kong. Con círlomo, rocho, un papo y mormano, de bebé, garrucha, machuca, adulta, benitruinca, de la icónica, de la agrada, de la saguana, de la gobena, que va de carna. Ese pobre chino es un músico infernal. Todos caramantales, 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 caramantales. Todos por igual. Con la mano izquierda, la guitarra y el tambor. Y con la mano derecha, la ocaleña, el sacón. Alcón, libre, léngel, 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 léngel. Con círlomo, léngel, 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 léngel. Igual, weón. Con círlomo, léngel, léngel, léngel. Con círlomo, léngel, léngel. Con círlomo, léngel, léngel. La hueá fue a... Ha llegado hasta Santiago, procedente de Hong Kong. Un chino, hueá, o tenía hueá, la chile, se quedó caigá. Se puso a cantar, pura hueá. Nananin, nananin, nanan. Este pobre chino es un músico infernal. Toca la mañana, 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 cuando hay cosas por igual. Con las manos izquierdas, la guitarra y el tambor. Y con las manos derechas, va a caer en el tangón. A bailar la etiqueta, con la mano de la joya. Y con la mano de la derecha, y con la cabeza, y con el estuleto, anda por la pichula. Esta esta está чувствita fazla dos. Estaban al sauce a poner todos de ahí, jobreño vos. Y la hueá era super fácil. Cómo están todos cantando. Como los jueotes los tenenjo para la mesa, jobreño. En la presencia, cantácanso en español, weón. cantai por una hueá chica como os orient... ¡Te odio! Ya que tanto no hay color canta una hueá vos conocido Enséñale, compadre, enséñale Ok Y una hueá nueva Yes Dale, dale más Vamos Algo nuevo, sí Voy a cantar una canción de un grupo que canta Eh... Eh... Estos chuches y humades Oye, paga la entrada ¿O no? ¿Estáis cómodos? ¿Estáis despedidos Conchetumare? A vos también Conchetumare te caché ¡Sale de ahí! ¡Sale! Y a vos también Te cachémos Te cachémos Míralo, míralo Y mire el saco Güera ya está pintando Deja irse Ana, empapelar Conchetumare Estamos haciendo show Ordinario Callejero No tenís ni video ¿Ya vos vais a cantar o no, güey? Sí Voy a cantar una canción De zapato veloz Ya La canción se llama El tractor amarillo Y dice Ah, sí Aquí te aspiro más conchetumare Esta no es papa Es papa Esta no es papa Es papa Si no es papa conchetumare Está más cansado No ha pescado ni uno Con él, Julio No es papa Pa, 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 pa ¿Viste que se llama? Pa, 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 pa Pa, 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 pa ¿Pero si nadie? Pa, 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 pa ¿No es la canción? Me miraste con ojos de gasea Cuando fui a visitarte a mi sistema Me pusiste cara de pantera Cuando viste aquel coche tan pequeño Sabes bien que soy hombre de campo Y que soy un hombre escapotable Cuando llegue el próximo domingo Voy traerlo para impresionarte Tengo un tractor amarillo ¿Qué es lo que se lleva ahora? Tengo un tractor amarillo ¡Cántate! Llega mi mamón Hay que comprar un tractor Ya lo decía madre Y esta jornada barata Me tiene escapotable Esto es maligno Luba fina y de buena familia Yo prefiero un chico de la regla Que tenga automóviles tranquilos Buena paga y un chalete en las afueras Pero yo como vivo en el campo Solo puedo vacilar con el tractor Tengo un tractor amarillo ¿Qué es lo que se lleva ahora? Tengo un tractor amarillo Porque llevo el último amor Hay que comprar un tractor Ya lo decía mi madre Y es la forma más brata Aprendérsela Chucha de tu madre Te caíste en el sartón No, y la madre del chico, ¿sabes? Cantábalo por los finales, weón Porque yo no la sé, weón Si yo me la sabía Si todos se dieron cuenta Que yo estaba cantando ¿Cierto? Cántos se huele mejor Voy a cantar una canción De un grupo que viene a festivar De Viña del Mar ¿Quiénes son? Donde yo bote la pelota ¿Ya qué te vayas a cantar, eh? Estos weónes son feos ¿Por qué? Allá están Digo, ¿se esconden los chuches de guay? La canción la cantan los fantasmas del Caribe Y la canción se llama ¡Ey, muchachita triste! Y el coro Y el ballet Ahí están ¡Dice! Mírenlo Mírenlo ¡Ey, muchachita triste! ¡Ey, muchachita de mi vida! ¡Rica, muchita! Cuando la vi Me enamoré Me enamoré como por vez primera Por ella sí Mi amor siempre Me ilusionó con luz de primavera Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón Aún cautiva ¡Ey, tú, muchacha triste! ¡Ven! ¡Dame un beso! ¡Eso! ¡Ey, muchachita triste! ¡Muchachita de mi vida! ¡Ven pa' acá pa' Siete pedazos ¡Picarón! ¡Picarón con chiquito! Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón Aún cautiva ¡Ey, tú, muchacha triste! ¡Ven! ¡Dame un beso! ¡Eso! ¡No! ¡Puta que soy ordinar! ¡Ay, hueón! ¡Y, qué, qué, qué pretende que me salga ¡Por el puto! ¿Qué, hueá comiste, conches? No es de onda Esa buena falta de respeto hacia la gente ¿Qué te tiene con hueones yo? Siempre Hueón El caballero El peladito que está ahí Yo pensé que había el Cés guagua, conchero ¡Pelón! Si yo creí que se me había corrigido la pichula para No, pero el hueón que está al lado Sí que le acabó Lindo Lindo Te veís con una guagua, pues, hueón No, ya hace con la patita, hueón Claro, y le hace ahí, pa' que Dale, mamadita, pues, conchito mal Y la señora está hasta cagada Reza y el saco, hueón Esa hueá, chino Es pura culpa de De la lideración femenina ¿Y ese hueá? Estas hueonas hacen lo que quieren Con esto Señora, ¿usted qué se cree? Mire, como tenía ese pobre chuche Su madre Hácete respetar, hueón Pasa del aguagua, Julio, al tiro Pasa del aguagua Hace otro y en la pichula, conchero No voy a pensar que le estamos diciendo a ti, po' Miren, macabeo, culiado Lindo se ve con la hueá No te queda ni pelo Me hagas con tal lado, disculpe, caballero Es que con la hueá la luz, conchito mal Ojalá uno, hueón Ojalá a mí algún día me habrían visto así Como el saco hueá Con la hueá colgando, culiado Nunca, siempre me compré esa hueá Que se ponen aquí, conchito A mí es la que me va a pasar a esa hueá Al chino, al chino En la casa, un lentito Un chorro en la casa ¿Casi cagarla en muralla? No Y no es chino No es que el chino Es verdad El otro día la señora lo despertó a la una de la tarde Porque ya era muy tarde Se enojó Le tiró agüita y el hueón se enojó Y hizo la media ventana en la muralla, conchito mal Pero te viene Para que veas como soy yo, para que veas como soy yo Soy arrebatado Yo vivo a mi casa ¡Abre la puerta, conchito mal! ¡Ciérrala! ¿Qué te has creído, hueona? ¿Qué te has creído? ¡Anda, me enviaste ropa, hueona! ¡Ponete la ropa, ponete la ropa! ¡Hueona! Yo soy aquí en la casa, hueona Así es, chino Yo soy igual Soy arrebatado Soy pulento, conchito mal No te veís más en esa nariz, hueón Ahí está la hueá, hueón No, si es verdad Yo soy arrebatado en la casa Llego, dejo la cagada En la mañana me hueá, mi señora ¡Palo con ella! A la hora de almuerzo no me da Al tiro al almuerzo ¡Palo con ella! En la once me hueá ¡Palo con ella! Y en la noche, de en cuando, su palito Ah, yo cuando llego con hambre ¡Ay, calíntame la comida, conchito mal ¡Dámela! ¿Quién es que yo soy buena? ¿Quién es que soy un hueón? No me contesté La gente se la tiró Así, así Agarrarla firme No hay que dejar que se arranque con los tarros, hueón Ahora como ellas trabajan po', hueón Y pagan el gas ¿Creen que uno tiene que andar a costillas de ellas? A mí, conchito mal Ojalá tú también, señor, aquí, conchito mal Porque... Si, conchito mal, yo llego a la casa Me acuesto Chavo, chavo, chavo No voy a hablar ni una hueá Porque vos no tenís casa, chavo, chito mal Mira que la otra vez Te la diste igual que yo y el chino Arrebatados, te echaron cagando Y esa fue así que no me chiste Y ese, ¿y ese pasú, culiado? Mi señora me espera en casa ¿A dónde la diste? El nacho, culiado Yo llego a la casa Dejo la cagartera nomás El otro día, conchito mal Llegué a las cuatro de la mañana Raje, culado A las cuatro llegué Estaba tomando con un hueón de allá En la villa del almacén Un amigo mío que tengo Que me tiene alcohólico el chuche, su madre ¿Cuál cámara me está agarrando? Allá estáis Mira, Benedicto, conchito mal Si me estáis mirando Por culpa tuya Llego todos los días tarde, culiado Y no voy a echar cacheta Y si seguís hueleando No te van a fiar más Por culpa de este hueón Del vino Yo llegué a las cuatro de la mañana Le pegué una patada a la puerta ¡Ya! ¿Ya qué? Ya llegué Así soy yo también Prepotente Cualquier hueá Y cuando quiero le hago los platos Sí Él un estudiante Llegué a la casa Abrí la puerta Salió mi señora Me dijo ¡Nacho! ¡Manolo! Me estás a cagar Llegué a la casa Le pegué una patada a la puerta Entré A las cuatro de la mañana La primera hueá que siento ¡Chucha madre! ¡El gas, hueón! Estaba la hueá Y esta hueona durmiendo Y yo Y trabajando Me fui corriendo a la cocina Y se ven allá el gas Seguía la hueá Me fui al baño Y apagué la hueá del cálifón La hueá de los aviones ¿Cómo se llama? El piloto El piloto Cerré el piloto Seguía la hueá El dormitorio La estufa Esta hueá Una estafa Me fui al dormitorio Entra y me si no está ¡Chucha de tu madre! Ahora lo viene llegando Así es la vida Oye, cambiando conversa ¿Qué hueá empezaste a hablar primero? Lo que pasa es que nosotros No estamos sacando la chucha aquí Y todos los ponen Cagados en la risa Oye, ¿y qué pasa con las monedas? ¿Qué? ¿Está malo esta hueá? Tiene una monedita Oye, chiquillos Hay que pedir Puta, tiene que operar Hay que pagarle A estas chuchas de su madre Hay que pagarle Chiquillos, queremos que se porten bien Queremos que nos tienen una monedita Oye, calmao Oye, calmao ¡Chucha! ¡Chucha! ¿Qué pichero con chucha? Mira, dijo con chucha Oye, calmao Oye, calmao Oye, sí Oye, calmao Oye, por favor ¡Mírale despacio porque si se gane, ¡sabona conchetumare! Oye, ¿no tiene más monedas? Mira, eh... ¡Escamarora, fue conchetumare! ¡Mírate con la mía! Oye, chiquillos, esperemos que hablan en el banco para depositar primero estas huevanes. Se ponen al chancho los huevanes. ¡Mírame conchetumare con las monedas! ¡Chiquillos! ¡Achúntenle a la rana! ¡Achúntenle a la rana! ¡Para, para! ¿No quedó grabado? ¡Achúntenle a la rana! ¡Achúntenle a la rana! Oye, ¿no tiene más monedas, bueno? Están tirando una huella de atendido, humillantes culiados. ¡Pato! ¡Niño, niño! ¡Niño! ¡Niño! ¡Cabro, culiado! ¡Mira, conchetumare con las monedas, sí! ¡El dedo, conchetumare! Oye, se fueron al chancho, huevanes. ¡Están tranquilos ahora los ponen! ¡Les pedimos una moneda, hueván! ¡Y lo tiraron todas las huevas con ministro y todo, conchetumare! ¡Oye, se quebraron todas las huevas, hueván! ¡Ya, ahora ya, conchetumare! ¡Se quedan todos para que los ayuden a contar las huevas! ¡Porque, ¿a dónde me termina? ¡Qué linda la hueva! ¡La metí en asustado! ¡La hueva era de bajar la mano y comer árbol! ¡Chiquillo, ¿qué era la moneda? ¡Y si hay una moneda! ¡Y que la hagan por ella, hueván! ¡Gracias! ¡Ay, mamonea! ¡Aquí, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Que la vinelo! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Ya te consigue, te consigue! ¡Abre, no, no! ¡Apúntese tu madre! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Ya, oye! ¡Ya, ya! ¡Mañana vamos a estar grabando de nuevo! ¡Así que vengan todos! ¡Está buena esta hueá! ¡Grabemos todos los días! ¡Deja la moneda ahí, cobre! ¿Cómo decían que la misura mía no grababan? ¡Está ahí más o menos de nuevo! ¡A ti, coño! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Canta! ¡Canta! ¿Cuán creyó que esta hueá guitarra con chitumada? ¡Toma! 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 ¡Te caché! ¡Más lo que te quebrás es que te dan dos monedas! ¡Sacarte el teléfono, Julio! ¡Te caché! ¡Sale el ancho del teléfono! ¡Si no va a chover, güey! ¡Oye, que aquí hay niños chicos, güey! ¡Ni se pueden perder, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡Siete menores, güey! ¡Ya no tienen más, por favor! ¡Oye, la escoba! ¡Pato, la escoba y la pala! ¡Se han de puro grumo! ¡No han tirado ni una hueá moneda, Julio! ¡No han tirado ni una hueá moneda, Julio! ¡Ya no les quieran! ¡Ya eran cuatro los Julio! ¡Te caché los unidos! ¡Ni ve, Julio! ¡Ya! ¡Ya! ¡Silencio, por favor! ¡Ya! ¡Silencio! ¡Devuelve todas las monedas! ¡Ya! ¡Silencio! ¡Que vamos a seguir! ¡Ya! ¡Chino, no miréis las monedas! ¡Ya, cabreate! ¡Y las monedas, bolito! ¡Oye, ustedes! ¡Y las monedas, bolito! ¡No, no, no! ¡Bueno, no tienen monedas! ¡Ni pago en chucha de su madre! ¡Anden con corbata y vayamos a al hogar de Cristo, concha la madre! ¡Métete la corbata en la raja mía! ¡Ordinario! ¡Pues, weón, mañana te demuelo el primer piso! ¡Y así se cae todo el edificio! ¡Y tú vas a quedar atrapado! ¡Y así la costa! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Si terminó la weá! ¡La querís salir, conchito Mario! ¡Oye, cámara, enfócate, weón, por favor! ¡Ah, pa' que sea un show de miedo, feo, conchito Mario! ¡Ya, me guía! ¡Este, culiado, sale en la penaltre, porque no sale ni sepa al cementerio, culiado! ¡Se ha muerto como 10 veces y lo han devuelto por feo, culiado! ¡Los otra vez se murió, lo velaron con el diario puesto, conchito! ¡Eso es un chiste de guatón! ¡Bueno, me pegaron, pues, este, conchito Mario! ¡Ya, Mejía! ¡Oye, ese, weón, no le puedes pegarle la cabeza, weón! ¡Mira, que ese, weón, cuando estaba acá, por los chicos, weón, se cayó del sexto piso, weón! ¡Me hizo cagar la cabeza, weón! ¡Sí! ¡Le colocaron platino, weón! ¡Tiene platino, este, culiado! ¡Sí, no tengo auto! ¡Pero tengo platino! ¡Tiene platino en la cabeza! ¡Y sabés que cuando iba al colegio, la señorita le pegaba un cocorrón y todos los weones salían al recreo, coche! ¡Oye, la pareja que está acá, flaco, ¿qué haces esas de ella, weón? ¡Nada, ya, pónete atrás y dale lugar a otros, pues, culiado! ¡Oye, no te hacían así, están asincados ellas, ya me tenéis caliente, conchito madre! ¡Si no, soy de fierro, po, weón! ¡Yo soy califa, weón, no! ¡Sério, conchito madre! ¿Si esto es chino? ¡Sí, yo! ¡Sí, señoras y señores! En este escenario, le vamos a presentar a un artista, que viene de muy lejos, que viene muy conocido como el niño. Tiene de ver el naranja para los niños. En este gran escenario, le vamos a dejar a este gran artista, con ustedes, Rafael de España. ¡Sério, conchito madre! ¡Sério, conchito madre! ¡No, no, no, no! ¡Vale, la entrada, vamos a tener las llaves, po, weón! ¡Esa, no! ¡La entrada de la canción, weón! ¡Ah, la entrada de la canción! ¡Sí, la! ¡La entrada! ¿Está bien, o querido Ocha? ¿O te entran? Monchito, se lo hueón Hoy para mí es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo no está Aunque el sol ya se esconde Hoy podré cantar una dulce canción A la luz de la luna Hoy ir a acariciar y besar a mi amor Como lo hice nunca Hoy que pasar Este lugar puede ser mi grande Y al despertar A mi vida sabrá Algo que no conozco Dice ¡Ajai! 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 Será, será, es la noche ideal, ya nunca se olvide. Y así podremos salir caminar, disfrutando la vida. Ajay, olvidaré los violines cantar y las venas del mundo. Y escucharé los violines cantar en las calles sin rumbo. Ajay, canta dime que basará, que misterio habrá. Voy a salir gran noche, ah, y al despertar ya mi vida sabrá. ¡No! ¡Estáis cantando igual que los marricos! ¡Gracias, adiós, po! Oye, pero ¿cómo no haces un esfuerzo cantar pero bien, po? ¡No puedo, Roberto! ¡Siempre mariconeando! ¡Malo que me ha retado, weón! ¡Sí, maricón, po, weón! ¡Entonces me ha retado! ¡Me ha dicho que soy esto, que soy esto y todo eso! ¡Sí, puro weando! ¡Ya, po, si yo canto así es porque Dios lo quiso! ¡Pero canta como hombre, po, weón! ¡No puedo, po! Bueno, ya puede, weón. Así le puede eso, weón. ¡Pone voz de macho, weón! ¡Aprieta la guata, weón! ¡Esa hueá lo entiendo los músicos, no! ¡Malo que me ha retado, weón! ¡Sí, pu, weón, qué! ¡Yo te amo! ¡No me voy a llamar, weón! ¡Roberto, yo te amo! ¡No me voy a llamar! ¡Lo amo! ¡Lo amo! ¡No me voy a llamar! Como yo te amo Como yo te lo mamo ¡Convéncete! ¡Convéncete! ¡Ay! Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo con el niño a su recuerdo ¡Caunense! 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 Somos tres Yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo con el viento Yo te amo con el viento Yo te amo con el chico Los atletas de la risa siempre van a estar con ustedes El chino, Roberto, el guatón y yo, Patricio ¡Que les vaya bonito! ¡Muchas gracias! 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 Gracias.